Miren, desde hace más de un siglo se conmemora el Día de la Mujer, sin embargo, recientemente se retomó su verdadero significado. Se cambió el feliz Día de la Mujer por consignas, como ni una más. Frases como, a las mujeres hay que consentirlas por nos queremos vivas. Y lo digo nuevamente, nos queremos vivas. Hoy es un día en que todas las mujeres reforzamos que no estamos solas y que nuestra voz se hace escuchar. La reflexión sigue vigente. Como cada 8 de marzo, conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, en donde reconocemos la lucha del sexo femenino por una vida libre de violencia, con equidad y dignidad. El camino no ha sido fácil y el presente aún genera incertidumbre cuando nos damos cuenta de que, al menos en México, 11 mujeres son asesinadas al día por el simple hecho de ser mujeres. Por supuesto, el mundo del espectáculo no ha sido ajeno a estas atrocidades. El año pasado, la vida de la cantante Irma Lidia, de apenas 21 años de edad, fue truncada por su propio esposo. Es muy triste que alguien que estaba comenzando una carrera con un gran futuro para convertirse también en grandiosas, fuese acabada así de la forma en que fue acabada. Hoy, nuestras voces se unen en una sola para recordar y reconocer a aquellas que gritaron primero ante las injusticias y nos dieron esperanza a las demás con su ejemplo. Compañeras aguerridas, como Marisela Escobedo, que no descansó hasta que el asesino de su hija estuvo ante las autoridades. Resilientes, como Marielena Ríos, quien sobrevivió a un intento de feminicidio con ácido y visibilizó que la hazaña y la maldad no conocen límites. Disruptivas, como Michelle Rodríguez, quien nos demostró que nuestra talla no define nuestro talento. Valientes, como Olimpia Coral Melo, quien a pesar de tener la intimidad vulnerada, dio la cara y logró una ley para que la violencia digital se tipificara como delito. En ese mundo amarte es revolucionario. Y amarte significa defenderte. Cuando te salvas tú, nos salvas a todas. Este día no nos reunimos para celebrar, sino para que vean que cada vez somos más, las que haremos eco con cada desaparecida, que no callaremos el hartazgo ante el acoso sexual, que ya no le daremos el privilegio del anonimato a quienes ejercen violencia física, psicológica o económica en nuestra contra. Cuídense, sí se cuidan. ¿No salgan? ¿Qué voy a poner? Vamos a ver si con las presiones que están habiendo, ya sean las pintas o las manifestaciones o todo lo que sea necesario de fuerza para que esto cambie, para que esta situación ya no siga. En el 2021 vimos muestra de cómo se paralizaría el mundo tan solo con un día sin nosotras. Y este 8 de marzo, las calles se vestirán de morado y verde para recordarle al mundo que cada una tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y que seguiremos exigiendo justicia contra cada feminicidio. Pero sobre todo, que no estamos solas. Tomadas de la mano, el miedo desaparece, la sororidad respalda y empodera. Uy, yo creo que las mujeres estamos hartas, hartas. O sea, es que ya de verdad nos... Yo creo que... Ya no sabemos qué más hacer. Tengo la fortuna de estar rodeada de hombres y haber crecido en una cultura y en una casa y en un entorno en donde los hombres respetan mucho a las mujeres, pero sabemos que hay unos que no lo hacen. Y es que mujeres calladitas no nos vemos más bonitas. Que resuene fuerte, nos queremos vivas. Que caiga con fuerza el feminicida. Que caiga con fuerza el feminicida. Ayer en la tarde... Qué motivo, qué motivo mensaje, qué poderoso mensaje de la fuerza de nuestras mujeres.